Música Muchos hemos tenido que vivir el difícil trance de soportar un terrible dolor de muela. Seguramente si usted ha vivido un momento como este, recuerde cuánto se desea la pronta atención de un dentista, más aún si el servicio que presta es gratuito. Para solucionar problemas como este, existe el programa de urgencia odontológica de atención primaria que funciona en el Centro de Salud Familiar 18 de septiembre. Lo importante es que este es el único centro de la región que está dando solución al problema odontológico de 82.000 beneficiarios de la atención primaria. O sea, no es menor. Y lo que nosotros vemos acá son todas las patologías dentales, bucales, que principalmente producen dolor, que es el motivo de consulta de los usuarios. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con caries, infecciones, traumatismos, fractura de elementos protésicos, lesiones de tejidos blandos, etcétera, etcétera. Bueno, la atención de urgencia es de lunes a viernes de 17 a 21 horas. El día sábado es de 10 a 13 horas. El sistema odontológico tiene dos formas de atención de urgencia. Primero, de lunes a viernes hay una hora de urgencia en cada consultorio y en el cual se ven seis pacientes, por supuesto que todos FONASAS. De las 17 a las 21 horas acá y el sábado, como te dije, en la mañana, se ven también pacientes FONASAS de cualquier consultorio. El único requisito es que el paciente sea FONASAS y esté con su FONASAS al día. El paciente ingresa y nosotros tenemos afuera números, retira sus números y cuando empezamos la atención se va llamando con la pantalla electrónica y las auxiliares van chequeando que corresponda a FONASAS y que esté en el sistema. Y ahí empezamos a trabajar. Bueno, la demora en odontología es relativa como cualquier acción de salud. Tú puedes demorarte en una extracción, por darte un ejemplo, dos, tres minutos hasta una hora. Pero nosotros calculamos un promedio de seis pacientes por hora, como promedio. Hablamos de 40 pacientes mínimos de atención diaria, mínima. En el turno de cada tarde hay dos dentistas y dos técnicos dentales. Y en total somos cinco dentistas que cubrimos los turnos de lunes a sábado y los dos auxiliares que están de lunes a sábado también. Esa es la planta que cuenta el sistema de urgencia odontológico. La atención para los beneficios de FONASAS es gratuito. Para los FONASAS es gratuito. Para el extra sistema, ya sea ISAPRE o otras cajas, podemos atenderlos, pero tienen que cancelar. Para eso tienen que hacer una gestión en el SOME del consultorio y eso es algo que nosotros lo hemos implementado porque uno tiene que dar la urgencia a todos los niveles. Pero preferentemente tenemos que ver a los usuarios nuestros. FONASAS. No, el servicio de atención dental acá es bueno. Para mí he venido varias veces ya y es bueno. Para toda la gente de la comunidad debería haber más servicios de atención de urgencia. Ya sabe, si usted tiene alguna molestia dental puede encontrar solución a su padecimiento en este servicio de urgencias. Nos vemos en un próximo espacio para conversar más acerca de los centros de salud familiar de nuestra comuna. Y siempre tenga presente que como en todo ámbito de cosas, también en la salud, es mejor prevenir que tener que lamentar. ¡Gracias! Gracias. Gracias.